La correspondencia decía, bueno, pues que escribe al emperador, a príncipes, a reyes, hablando de sí mismo en tercera persona. Al monseñor Filippo María Monti, por ejemplo, le dedica la ciencia nueva al príncipe Eugenio de Saboya, bueno, al menos al príncipe Eugenio de Saboya, con el príncipe Eugenio de Saboya habla con él refiriéndose a sí mismo en primera persona. Me prepararé para la alta protección, de acuerdo, con él habla en primera persona, no se le va tanto la olla como después. Bueno, pues, a Gerardo de Lian, a Gerardo de Lian, de Lian, de Angioli, perdón, de Lian, Angioli, le habla de Dante, de Dante. Y por lo que dice, queda claro, sí, mejor voy ojeando el volumen entero, porque si no me dejó cosas. Aquí se confirma lo que dije al presentar Dante Alighieri, en la propia presentación del florentino, de que en el siglo XVIII se ha perdido, como se pierde en el siglo XIX, en el siglo burgués, la famosa frase de Emerson sobre que es un mastodonte que ya no cabe en la sala de estar, pues aquí se confirma que en el siglo XVIII había pasado lo mismo, precisamente por aburguesamiento de la sociedad, por el vivir en esas casas con papel pintado, con una... Pues dice lo mismo, que el siglo no trata bien a Dante, porque es demasiado severo, demasiado profundo, en tanto que el público prefiere cosas más rococó, cosas más suaves, más... No sé si lo dice solo aquí, o lo dice en más lugares, pero confirma, aquí está, sí, sí, aquí está. Ahora, alaba, alaba a Gerardo de Lianjoli, porque os complacéis en Dante, contra el curso natural de los jóvenes, los cuales, por la bella sangre, la hermosa sangre que les ríe dentro de las venas, se deleitan con flores, con ingeniosidades, con amenidades, y vos, con un gusto austero, antes de los años, que estas preferencias se correspondan, gustáis de aquel divino poeta que a las fantasías delicadas de hoy día, parece que a las fantasías delicadas de hoy día, parece inculto y rudo, antes que no, y a las orejas, ablandadas por músicas afeminadas, suena a menudo poco suave, el vocabulario de Vico es quizá demasiado rico, lo leo mejor en su italiano tan sabroso, porque en un principio parece que Dante no es para jóvenes, pero luego dice, no, es que es un siglo que no es para Dante, porque el siglo ya no está acostumbrado a esta solemnidad y prefiere cosas más suaves. Vi compiaccete di Dante, pero por lo vuestro senso poético vi compiaccete di Dante, contra el corso natural de los jóvenes, los cuales, por lo buen sangre que ríe en los venas, se deleitan de flores, de aconsecimientos, de amenidades, y vos, con un gusto austero, innanzi los años, o sea, austero antes de edad, eso es, antes de edad, es lo que estaba intentando, antes de edad, gustate de aquel divino poeta que a las fantasías delicadas de hoy día sembra incolto e ruvido, anziché no, e dagli orecchi ammorbiditi da musiche femminas suona una soventa fiat in suave, suona un alito abitualmente poco suave, e ben espeso ancora dispiacente armonia, y muy a menudo aún una armonia desagradable. Así que, Vico, Vico confirma que el siglo XVIII, hoy día, las fantasías delicadas del siglo XVIII, de hoy día, aborrecían de la musicalidad solemne y austera, severa, angulosa, de Dante. Bien, esto es algo importante para el estudio de Dante, que efectivamente el XVIII no ha estado por aquella sensibilidad dantesca, medieval. Luego hay muchos agradecimientos, críticas a otros filósofos, cartas contra el cartesianismo, es el gran enemigo filosófico de Vico, el cartesianismo, al padre Jaco, a Muratori. Hay una carta a Ludovico Antonio Muratori, al emperador Carlos VI le pide una pensión para su hijo, para su hijo Gennaro. Y aquí le habla en tercera persona. Jean-Baptista, sacra cesárea, a católica maestra. Vale, muy bien. Jean-Baptista Vico, lector de retórica, suplicando, les pone que eso, bueno, es quizá un, claro, es más un documento administrativo, expone, solicita, pero eso no quita que le está hablando al emperador en tercera persona. No sé si sería lo habitual, pero lo dudo. Luego, aquí está ese pasaje que he comentado antes, a Giuseppe Pascuale Chirildo, sobre las máscaras de los antiguos. Y aquí, claro, esto es una demostración, aquí nos deja constancia, de cómo tenía que manejarse Vico, con su carácter áspero, y contundente, pedante, polemista. Señor mío y patrón observantísimo, me ha venido a la oreja una voz esparcida falsamente por la ciudad, que yo, con un breve razonamiento extemporáneo, hubiera notado de errores al eruditísimo razonamiento acerca de las máscaras de los antiguos que vuestra señoría hizo en la academia, la cual se tiene, la cual se mantiene, o sea, la academia como rinón, la cual se tiene en casa de la señora, de la señora duquesa de Marillano. Y entonces explica que no, 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 él no ha querido, sino que simplemente ha dicho tres razones que efectivamente destruyen todo el discurso, y que estaría mejor con ellas. Aunque dice, cuesto es ansia adornar, dice, esto es más adornar que reprender las composturas hechas por otros, las obras de otros. Pero no, porque claro, esto de, si él saca un montón de reflexiones a propósito de que máscara viene de sonar, viene del sonido, al igual que Vico, saca un montón de reflexiones a propósito de etimologías, en lo cual pues entra con otro, entra en la tradición de otro español que es San Isidoro de Sevilla. Claro, él intenta buscar la verdad en la historia, en el lenguaje, como Confucio. Y como Platón, pero solo en los mitos y en el crátilo, o en el crátilo, de una manera dudosa y ambigua. Bueno, pues esto nos dice mucho sobre el carácter de Vico. Luego, al rey Carlos de Borbón también se dirige a él en tercera persona para pedirle Sagra, Real, Maestra. Giovanni, Batista, Vico, lector y de retórica, encuesta, recha, universidad, prostrato, ahí, vostra, y real, y piedi, suplicándola, la maestra vostra. A lo mejor es lo habitual, pero claro, la autobiografía en tercera persona ya nos pone en guardia. Con la conchina, al rey Carlos de Borbón, también en tercera persona para pedir. Y aquí hay una cosa interesantísima y que he oído citar muchas veces, pero no sabía de dónde venían. He oído citas indirectas, no sabía de dónde venían. Es la carta de Giovanni Nicola, por eso digo que es mejor Giovanni Batista, porque es lo más habitual, de Giovanni Nicola Bandiera a Huberto Ben Voglienti, en donde se cuenta una visita a Vico, que no puede ser más plástica, más gráfica y más reveladora. Ayer, por la mañana, con ocasión de ver la procesión del Corpus Domini, estuve casi por tres horas en casa de Giovanni Batista de Vico. Me parece que su fuerte sea ser un buen humanista y un buen filósofo. Habla con tanta afectación en nuestra en nuestra habla, en nuestra habla, pues no sé si se refiere al napolitano o a la lengua vulgar en general, pero sí, a la lengua vulgar napolina, no sé si habla de la lengua napolitana o del italiano con con rasgos y sabor napolitano, pero bueno, habla con tanta afectación en nuestra habla, sea cual sea, que degenera en un verdadero pelmazo, en un vero secatore. Lo estimo incapaz de juzgar con equidad de las obras. Hay una nota, por cierto, hay una nota, dice, ah, lo explica, hay que recordar la adhesión de Vico al capuismo o purismo, del cual en grandes ocasiones hacía desahogo incluso en el hablar, era, vale, vale, sí, que era un purista de la lengua vulgar. Lo estimo, sí, sí, incapaz de juzgar con equidad sobre las obras con ocasión de las muchas prevenciones que tiene contra los ultramontanos y particularmente contra los franceses y no entiendo cómo se envanece de no haber querido jamás aprender la lengua francesa de la que aduce, por ejemplo, el famoso Saverio Pansuti, autor de las notables tragedias. Bueno, podría, podría aducir a a Catón, a Catón el Viejo que se negó a aprender griego porque por las mismas razones que tenía Vico para no aprender francés, las mismas razones que tenía Vico para no aprender francés eran las razones que tenía Catón el Viejo para no aprender griego, pero ¿por qué no lo aduce? ¿por qué no habla de Catón el Viejo? Porque Catón el Viejo se arrepintió y acabó aprendiendo griego cuando ya era realmente viejo, a una edad realmente senecta. Entonces, claro, no va a hablar precisamente del caso que contradice estos prejuicios y después quiera, eso es, no entiendo cómo se embanezca de no haber querido aprender francés y después quiera juzgar tan francamente de las obras que nos manda esta nación. Él dice y en cualquier parte no y en ninguna parte no se no se confronta, no se opone bueno, tendría que leer la frase entera y no se confronta mal que esta lengua no es apta para tratar sublimemente un arte y dice supongo que lo habrá leído en algún autor latino-italiano claro, es una broma lo de que el francés no se adapta a hablar sublimamente de un arte dice pues lo habrá leído en algún latino claro, esta crítica del francés a lo mejor la ha leído en Cicerón es ridículo es realmente ridículo esto de esta sentencia o italiano claro, en todo caso podría ser un autor claro, podría ser un autor moderno y tiene que ser latino-italiano porque si no lee francés y no quiere leer otra lengua pues ha de serlo por fuerza el francés que no suministra pensamientos demasiado elevados y otras cosas semejantes estas ridiculeces las pensaba Vico era un nacionalista absurdo y más con más carcundia y con más conservadurismo injustificable que Catón el Viejo o sea, es como aquí se dice más de derechas que Don Pelayo o más noble que la pata del Cid pues eso él iba en conservadurismo más allá de Catón el Viejo se negaba a aprender francés pero aún no sabiendo francés decía que los franceses no producían nada de utilidad entonces claro que no conozca a Juan Luis Vives no es milagro no es milagro en absoluto porque él hace esfuerzos por desconocer autores que vienen de fuera y a los españoles eso no lo he dicho lo he dicho hablando de Croche conoce a Raimundo Lulio pero dice que no conoce Raimundo Lulio y sus seguidores como Kirchner etc que Raimundo Lulio conoce el alfabeto de la naturaleza el alfabeto del mundo pero no conoce su sintaxis conoce las letras pero no sabe cómo forman palabras lo cual es ridículo porque el alfabeto que está escrita la naturaleza según Galileo Galilei que sí que es italiano es la lengua en la que está escrita la naturaleza en ese alfabeto es la matemática y Vico no sabe nada de matemáticas no pasó de la quinta proposición de Euclides y Croche viene al rescate de Vico al decir lo mismo que él dice de San Raimundo Lulio Croche lo dice de Goethe que sí que tienen cosas que están muy bien pero no tienen un sistema pero claro es que eso mismo se puede decir de Vico en estos libros todavía no hemos pasado muy adelante pero muchas veces ocurre que se tiene la sensación de eso mismo que Vico le reprocha a San Raimundo Lulio y que Croche le reprocha a Goethe que sí que hace reflexiones muy ingenuas pero que su sistema es un desastre su sistema si lo tiene pues es una basura de sistema así que estamos en lo mismo pero bueno sigo con Giovanni Nicola Bandiera dice que no se ministra pero sea como se quiera no querer saber me parece más efecto de locura que otra cosa puede ser que esta lengua tenga todos los defectos imaginables el saber es siempre virtud el saber es siempre virtud a pesar de que Quintiliano y luego lo recoge Juan Luis Vives y luego bueno parece ser que lo recoge su etonio entre que Quintiliano lo puede lo puede recoger de su etonio según parece por esa cita que solo he encontrado en Friedrich Max Müller y Autryd Müller si no me acuerdo mal lo dice Quintiliano lo recoge Quintiliano que no es suyo que es una máxima Quintiliano Juan Luis Vives Menéndez y Pelayo que el buen gramático tiene que desconocer algunas cosas pero como resulta que Vico no conoce a Juan Luis Vives y no cita a Quintiliano como autoridad para desconocer el francés en cuyo caso sí que podría valer aquello de que ha leído en algún autor latino que hay que despreciar al francés pues no es fruto de la erudición sino más bien como dice Giovanni Nicola Bandiera de la locura en general podemos decir que el saber es siempre de virtud como dice Bandiera digo yo aunque el juicio de Quintiliano sea otro efectivamente y esté bien justificado el saber es siempre virtud que que sea para servirse sea para servirse de él ah sí sí perdón el saber es siempre virtud que sea para servirse de él eso es otra cosa en mi concepto en mi opinión el hacer los melindres el hacer melindres el fare de minchionerie el hacer melindres es un gran mal pero el saber como se hacen y y poderlos no en realidad minchionerie sería una cosa bastante peor sería una bastante chorradas yo diría el hacer chorradas es un gran mal pero saber como se hacen y poderlas hacer hablando de nosotros los hombres me parece una cosa que nos adorna más que el que nos haga peores sobre este sobre esto es muy ridícula una distinción que hizo a propósito de los literatos franceses esto es de los franceses griegos franceses latinos y franceses franceses claro franceses griegos son los helenistas los franceses latinos son los que tienen obra en latín y los franceses franceses son lo peor franceses que hablan francés donde se ha visto porque de los primeros entiende razonablemente y de los segundos se puede decir que tenga todo el conocimiento muestra alguna estima aunque dice que son escasos de número de los terceros habla con un sentido el más curioso del mundo de esto de esto pues de esto pues es necesario compadecerlo ajustarlo y ponerlo en el número de los cuales se habla en San Judas que 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 ignoran blasfemant es la si la carta de hay una nota así que cuando hablan de alguna cosa blasfema San Judas 10 de dos cosillas que me mostró una de las cual de una de las cuales me hizo regalo he observado que no es un nombre de gran criterio la primera fue una respuesta a una carta del doctor jesuita de Vitruy que está en esta colección que le rogaba por le rogaba por unas memorias literarias de este reino y del de la del de Sicilia no de las dos Sicilias sino del de Sicilia para la sociedad de Trevoux la otra fue una oración impresa hecha por el funeral de la condesa de Altan que esto también está aquí en la primera ilustrísimo señor habré hubierais revisado todos los caracteres propios de un elocuente discurso periodos bien rotundos un hablar sublime palabras y frases rebuscadísimas y en una palabra un escrito ordenado para tratar un sujeto de de eminente importancia y no para una letra para una carta de respuesta o sea una carta que está aquí pues es demasiado demasiado elevada locamente elevada en la segunda que tiene por asunto Ana María fecunda sabia y feliz madre de clarísimos héroes con ocasión que la con ocasión de la educación de esta señora con ocasión de la educación que esta señora dio a personajes del imperio germánico sobre esto trae dos tercios de su de su discurso con ocasión de la gran liga contra Felipe V y empieza a tratar de esta gran guerra paragonándola ahora con aquella de Alejandro y Darío ahora con aquella de César y Pompeyo ahora con otras concluyendo que ninguna de estas sino la segunda guerra cartaginesa o sea esa es así la segunda guerra cartaginesa sí es así puede estarle delante puede estarle a la par y aquí hace un largo larguísimo dice esto un lungo lunguísimo paralelo un largo larguísimo paralelo entre estas dos guerras ¿qué tienen que ver estas dos cosas con la condesa de Altan? lo mejor de todo lo hermoso que hay en este discurso es que en la primera en la primera en la primera ojeada hay dos periodos en el primero de los cuales entre el nombre agente y el verbo o sea entre el sujeto entre el sujeto y el verbo corren once versos y en el segundo catorce diría cosas muy hermosas sobre esta oración pero la carta comienza es una errata dice ingomincha en lugar de ingomincha dice ingomincha a faltar lástima porque esto estaba siendo divertidísimo y desde luego muy ilustrativo muy revelador sobre qué tipo de autor es Vico o sea no creo que haya un retrato no creo que haya una etopeya mejor hecha aunque empiece con la prosopopeya de ese pelucón a los Luis XIV Fausto Nicolini pero vamos caramba esta etopeya es definitiva nos dice nos retrata perfectísimamente el espíritu de Vico bueno después en este apéndice hay también una hay una carta de Isabella Piñone del carreto duquesa de Erche a Giuseppe Pascuale Cirillo pero vamos caramba con esta se ha dicho bastante luego vienen las poesías Afecti di un disperato 1692 algún soneto se lo pone así algún soneto pues si tiene unos sonetos y aquí escritos filosóficos anteriores a la ciencia nueva ahí empieza el método de los estudios de nuestro tiempo que esto evidentemente sigue a Bacon en de augmentis schientialum y en el no un organum y nos sigue de dischiplinis de Juan Luis Vives porque no lo conoce esto por lo tanto a pesar de ser muy parecido a de dischiplinis de Vives pues parte de augmentis schientialum schientialum de Bacon porque es lo que conoce o sea puramente pues es que es eso esto no esto es de 1708 y esto no se podría haber escrito sin 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 Bacon es una traducción del latín de Fausto Nicolini dice nueva traducción italiana con lo cual hay otras anteriores no entiendo que nueva quiera decirlo que en el siglo de oro que un libro que se publicaba de nuevo no es que se publicara otra vez es que se publicaba por primera vez bueno en realidad no se lo que quiere decir en todo caso el original está en latín así que no lo voy a leer naturalmente en italiano porque la lengua original es el latín con lo cual quede claro que a diferencia de otros volúmenes de Ricardo Ricciardi aquí no hay texto no hay edición bilingüe no son textos latino-italicos solo son las traducciones italianas cuando el texto está en latín esto es importante porque Petrarca y Boccaccio si tienen los textos latinos en Ricardo Ricciardi aquí aquí solo viene la traducción italiana en el caso en el que el original esté en latín así que el que quiera aquí los textos latinos no van a estar se va a tener que ir a una versión digitalizada esto tiene la comodidad de poder leerlo en la cama pero el que quiera el texto latino pues va a tener que tirar de versión digitalizada o de anticuario yo creo que le conviene más lo de la versión digitalizada bueno pues hasta tal punto esto no se puede hacer sin Bacon porque hasta tal punto que empieza Francisco Bacon en su librillo áureo de dignitate et de augmentis quientiarum claro ya está todo lo que sigue aquí es es la es un desarrollo es un desarrollo de de Bacon y reconoce en las disciplinas que él no entiende pues reconoce que él no entiende especialmente en la ya se ha dicho muy especialmente en la geometría él como Bacon tiene que hablar de la geometría y él dice pues yo no he pasado la quinta del quinto postulado de Euclides o sea que de la quinta proposición de Euclides así que poco poco voy a poder poco voy a poder hacer y luego es la segunda obra que está recogida aquí donde termina el método del estudio del tema bueno perdón pero estoy leyendo en estoy leyendo en en italiano que esto está en latín aquí está de la de la antiquísima de la antiquísima sabiduría italiana de no recuerdo el título latino de de antiquísima imagino italorum sapientia bueno pues esto también está tomado de Bacon esto está tomado del de sapientia welterum del de sapientia welterum de de Bacon o sea que esto es dar un pasito más que Bacon y hace lo mismo que Bacon o sea lo mismo que hace Bacon en de augmentis quentiarum lo hace en su en su del método de los estudios de nuestro tiempo y lo mismo que hace Bacon en la sabiduría de los antiguos lo hace en de la antiquísima sabiduría itálica así que esto es pues hacer lo que confucio investigar en el pasado intentar sacar a base de etimologías como San Isidoro conocimientos mitológicos morales representativos pero vamos que esto no tiene nada de nuevo y mucho de viejo lo único que tiene de nuevo quizá es una ciencia filológica más cuidadosa que la que tiene naturalmente San Isidoro pero tampoco tampoco mucho más y luego hay una respuesta del señor Jean Batista de Ibico aquí si es Jean Batista en la cual se resuelve bueno eso ya lo veríamos se resuelven tres oposiciones sí oposiciones hechas del docto señor contra hechas de un señor docto contra el primer libro de Antiquísima Italorum Sapientia o también llamada Metafísica de los Antiquísima